Hola que tal muchachones, muchachonas, como se portan? Bueno acá todavía estamos en el estado de la Florida, en Miami Beach también aprovechando lo que fue la culminación de la serie del Caribe en la cual se tituló campeón Venezuela recordemos que estamos en transición en conjunto para Nueva York a través de International Report, 24 Hours ok, estamos esperando el Uber, pero estamos haciendo bastante turismo entonces vamos a hacer un paseíto hoy por el Lincoln Avenue también por la Rose Avenue y también por la Collins Avenue ok, distintas avenidas famosas del conglomerado de Miami Beach donde están las mejores playas, wow, espectacular y quería también aprovechar la oportunidad para personalmente felicitar a los tiburones de la Guaira, hoy en día ya tiburones de Venezuela la escuela novena que le echó ganas, como decimos en Venezuela le echó pichón al asunto y luego de 36 años pudo sobreponerse a esa sequía sin ganar campeonatos gracias también a la maestranza, a la dirección de ese genio llamado Oxi Guillén, un manager bastante cuestionado que a propósito ha dicho en los comentarios en esta recién finalizada serie del Caribe que nuevamente lo pone otra vez en el paredón porque tuvo un impase al momento de ingresar al estadio de los Marlins de Florida y aparentemente un altercado verbal con un funcionario de seguridad que le pide los credenciales para pasar al estadio de los Marlins pero dado el caso que aparentemente no tenía los credenciales a la mano entonces tuvo un intercambio de palabras bastante fuerte y posteriormente también se ensañó un poquitico contra la Major League Baseball diciendo que no le quitaba el sueño no regresar a las grandes ligas así que la cosa esta veremos regresará o no regresará Oxi Guillén al show de la Gran Carpa es un interrogante que vamos a ver en los próximos días en las próximas semanas o meses tomando en cuenta que dentro de dos semanas ya empieza lo que es el entrenamiento primaveral aquí particularmente en la ciudad de Miami con los Marlins y mucho se ha hablado acerca del regreso del retorno al estilo película de Hollywood el retorno del Jedi el retorno de Osvaldo Guillén posiblemente a alguna organización que quiera firmarlo que quiera obtener su rúbrica bueno muy bien seguimos entonces acá vamos a montarnos en el Uber en este momento y continuamos con la transmisión ok así que déjense ahí ok en ese instante estamos subiendo ya a lo que viene siendo el bus y bueno chévere vamos ya rumbo hacia Miami Beach ya les cuento exactamente lo que pudiese entonces acontecer con este cuestionamiento si por fin vuelve Oxi Guillén o no a lo que viene siendo el mejor juego a la mejor pelota del mundo las grandes ligas hay que recordar también que el manager Osvaldo Guillén bueno fue coronado campeón en el año 2006 con los Apatis Blancas de Chicago ¿verdad? los Medias Blancas en la cual se tituló como campeón y bueno puso en alto el nombre de Venezuela demostrando su calidad como dirigente lo cual lo posiciona como uno de los mejores estrategas de la pelota muy bien vamos a hacer una pausa mientras tanto nos ponemos acá a la maleta y ya regresamos con International Report por el Paraguas ¿qué tal? bueno luego de este pequeño parade que me da mientras nos votamos en el Uber también quiero acotar que gracias a la participación de Osvaldo Guillén ya un equipo venezolano también rompió la sequía de un juego o mejor dicho un partido una participación de Venezuela en la serie de Caribe luego de 15 años lo que también habla muy bien de lo que ha sido el estratega Osvaldo Guillén aparte de ello también como madridense mantiene como manager en Colomé perfecto con su participación porque se ha convertido en el segundo manager en ganar la serie mundial la serie de Caribe y un campeonato de liga invernal así que los pronósticos apuntan a que posiblemente Guillén retorne a la grande liga no obstante también hay que recordar que fue impedido de los Marlins de Florida saliendo por la puerta de atrás como él mismo lo reconoce si la memoria no me falla y me la recuerdo en el año 2019 o 2017 unos 12 años en este momento estoy tratando de capturar cuál fue la fecha exacta precisamente bueno porque dijo unas palabras bastante álguidas él enfatizó que amaba a Fidel Castro lo que apreció a la comunidad cubana que hace vida acá en el estado de la Florida posteriormente a cabo de unos días fue expulsado fue despedido de la novena de los Marlins y de esta manera quedó desempleado de verdad pobre el hombre quedó bastante desempleado sin embargo hay que reconocer que posteriormente hace días atrás hizo unas declaraciones en la serie de Caribe diciendo que a él no lo habían despedido por haber dicho que amaba a Fidel Castro de alguna manera eso fue lo que dijo hasta hace poco hace algunos días atrás básicamente bueno literalmente hace unas horas tomé en cuenta que la cena del Caribe definizó el 9 de femenino el día viernes dijo que lo habían despedido porque había sido malo incluso que todo el equipo era malo después de la despedida de Guillén viene un sacudón en el mes de junio julio de ese año verdad y empiezan a prácticamente a mochar a quitar a huy oreja bueno a quitar la cabeza de todo el mundo y despiden a casi prácticamente todo el equipo dicho por el mismo malo Guillén quedando prácticamente unos Marlins totalmente reformados totalmente nuevos y bueno con un nuevo equipo nueva cara nuevo manager y en fin que les puedo comentar estos son declaraciones tomadas del mismo del mismísimo Osvaldo Guillén que tuvo varias ruedas de prensa recientemente nací en el Caribe y admitió reveló estos secretos que estamos aquí comentando en International Report pero que quieren ustedes amigos realmente tiene la suficiente habilidad como para regresar a las grandes ligas el manager por supuesto que si las tienen los credenciales a nadie se le quitan los bailados honor a quien honor merece y es que reconocer que Osvaldo Guillén es tremendo estratega el hombre humilde nacido allá en Ocumar en esa tierra gracia del estado Miranda hoy hecho historia ya empezando los 60 años aproximadamente o rumbo ya ya sobrepasan los 60 años un hombre que también es devoto de la fe africana ¿verdad? es devoto de la santería él es un hombre bastante creyente pues estos dioses africanos recordemos que la santería bueno es un culto una devoción una fe que proviene de esos países africanos y que se sembró en el Caribe particularmente en la Antilla Mayor Cuba de esta manera con esa influencia cubana afro cubana pues que se fue segregando por todo el mar Caribe lo que es la santería y el mismo Pablo Guillén ha reconocido que el título de él lo reconoce y lo dice abiertamente públicamente ha sido en parte por el dios del béisbol aquí hay de magia y hay también de algo bastante arcano y secreto en todo esto metido así que como dicen por ahí que todos tenemos de todo un poco entre artistas locos pintores en fin bueno como Pablo Guillén aparentemente también hizo tal vez algún ritual o algún pacto o una alianza no se sabe exactamente que fue lo que hizo Pablo Guillén a oscura en privado de repente bueno le dio un tributo o le hizo un intercambio o una promesa algo algo ha sucedido ahí pero bueno como dice Polines que vuelan vuelan así que bueno saludamos también a todos los santeros y respetamos también esa fe tomando en cuenta que en este planeta caemos todos indifintamente de en quien cree usted amigo oyente de International Report o las inspiraciones que tenga dependiendo de la educación de los padres de cada quien tiene su religión pero definitivamente bueno Pablo Guillén se ha pronunciado como un hombre religioso y lo ha hecho una y otra vez así que van a ir bastante tela que cortar el panorama luce bastante optimista bueno para Pablo Guillén ya posiblemente empiecen a escucharse algunas ofertas lo propio sucedió con uno de los peloteros de los tribunales en la huayna no propiamente venezolano sino cubano se trata de que fue uno de los que lideró el torneo de Venezuela en la pasada temporada que acaba de finalizar con más de 10 honrones posicionándose como uno de los primeros atradores de la liga venezolana en esta pasada campaña el asunto es que bueno también es un hombre controversial también tiene un pasado oscuro fue acusado de supuestamente abuso sexual de ver atacado a una fémina aparentemente según el informe que hemos estado repasando y también fue ligado a los juegos de azar él posteriormente se admitió pidió perdón pero desde el año 2019 no participa con ningún equipo de las grandes lijas su último equipo fueron los indios de Cleveland no obstante con esta participación Eduardo Guillén dijo que lo que hizo Yacel Puy representa algo más mánimo dentro de la hazaña béisbolítica tomando en cuenta que dice Guillén que él tiene mucho que dar y que incluso da más del 70% de lo que daría cualquier pelotero hoy día activo en las grandes lijas esta declaración la hizo Ovaldo Guillén así que nuevamente Ovaldo Guillén en la paleta con sus comentarios a veces fuera de tono que dejan sorprendido a todo el mundo pero ese es Ovaldo Guillén como lo dijo en mi barro de prensa él no tiene pelitos en la lengua y él dice las cosas tal cual como son bueno tiene que ser entonces totalmente de la guerrilla de esa guerrilla de los años 80 90 de esa guerrilla que es historia la guerrilla me refiero a que así se llamaba el equipo de la tribuna de los años 80 90 conocido como la guerrilla donde estuvieron grandes líderes de la perosa como Gustavo Polidor quien fue asesinado dentro de los perímetros de su propia casa cuando unos manichores bueno se acercaron y trataron de robarle el carro él fue asesinado por exactamente a su esposa y sus hijos viviente asesinado luego este delincuente bueno este matón fue capturado fue sentenciado fue en presión cumplió 20 años de cárcel y cuando sale bueno lo matan lo matan también que casualidad el cual en los comentarios de la familia de Gustavo no se hicieron esperar pero guardaron silencio ante este eventual crimen o asesinato ¿verdad? tú sabes que dicen que a quien hierro usa bueno el que usa hierro no recuerdo muy bien el refrán pero dice algo así ¿no? el que usa el hierro bueno le pasa lo mismo algo así pero retomando el tema sí bueno esa vieja guerrilla que es espectacular vale de verdad monasterios también recordamos a Tobar también este hombre tenemos otros peloteros por ahí ya el departamento de producción me está haciendo llegar Norman Carrasco ¿verdad? también el mismísimo Ovaldo Guillén en fin bueno una gran serie de peloteros que brillaron hicieron historia y que a Luis Salazar también y después fui manager de los tiburones a la Guaira la memoria me falla un poquito porque lo que pasa es que yo soy de los súper gloriosos Leones del Caracas entonces es como estar montándole cuernos a mi equipo entonces estoy tratando de hacer memoria de cuáles fueron los jugadores de la Guaira pero realmente bueno la memoria me falla un poco porque soy ex caraquista de corazón y caraqueño de la siguiente muy bien dicho eso entonces espero que hayan disfrutado de esta breve digamos que presentación de International Report esto es como un análisis previo de lo que va a ser el sprint training ya faltan dos semanas para iniciar el juego o los entrenamientos primaverales en el estadio de los mates y también en el estadio de algunos estados de aquí de los Estados Unidos mientras disfrutamos de una hermosa escena fíjense ustedes aquí al fondo wow miren ustedes esos amarillos que se ven amarillos como limón ligado con una franja algo así bueno ese es el cielo estamos ya en el ocaso se está despidiendo el sol por el día de hoy opción en ustedes las palmeras que belleza estamos rumbo hacia lo que es Miami Beach y nos seguiremos viendo la cara a través de este medio de internacional por si gustó el video por favor hazlo viral dale like difunde a través de tus redes sociales recuerda apoyar al periodismo latinoamericano la verdad para mí ha sido un gran honor bueno siempre compartir con ustedes mi información soy el periodista yolandés colegio nacional de periodistas 25113 productor nacional independiente 26088 y locutor certificado en la universidad central de Venezuela 42009 por favor haz viral este video y también difundilo a través de tus redes sociales instagram tiktok youtube x smash up whatsapp telegram en fin todas las redes existen ok se lo damos también a la comunidad hispana que hace vida en nuestra querida llamada nueva york como viajar a los cinco condados a brome brooklyn manhattan queens y sevenheiser y por supuesto sin olvidar a nuestros queridos hermanos de centroamérica ¿verdad? empezando bueno por viene siendo lo que es Nicaragua todos esos países Honduras Guatemala sin olvidar a nuestra amada y querida México también quien nos recibió cuando estuvimos recientemente en México con los brazos abiertos no olvidaremos ese trato de nuestros hermanos mexicanos así que bueno que viva México carnal y por supuesto a nuestro querido cono sudamericano conformado por las ocho naciones desde Colombia bajando todos los países hasta llegar a la Argentina entre ellos bueno Colombia Ecuador Perú Chile Bolivia Argentina ¿verdad? Paraguay Uruguay y Brasil muy bien y a los hermanos del Caribe también un gran abrazo así que síguenos este es International Report 24 Hours esto es el líder volvemos a vernos la cara en cuestión de minutos bye bye bye